La Argentina, entre la depre y la felicidad colectiva, ¿de dónde nace esta felicidad que venimos experimentando a lo largo de todo mundial y muy particularmente con ese subidón de felicidad después del triunfo, después de que la selección argentina ganara la Copa del Mundo? ¿Es el amor a Messi, a la camiseta? ¿Es la superación de la grieta o es la felicidad de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, libres de esa cosa un poco sombría que tiene muchas veces la sobrepolitización de los asuntos en la Argentina? De eso vamos a hablar hoy en La Repregunta con José Eduardo Abadí. José, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a vos. José Eduardo Abadí, bueno, todos sabemos, es médico-psiquiatra, es psicoanalista, autor de una docena de libros, uno de ellos de título muy sugestivo de felicidad también se vive. José, hemos vivido particularmente en los días, en la semana pasada, pero durante todo el mundial con la selección, un estado de felicidad compartida, felicidad colectiva. ¿Cuál es tu hipótesis explicativa de ese estado? Es muy importante la palabra que usas de compartida, porque es una de las claves de lo que sucedió alrededor de este mundial, del festejo cuando tuvo lugar, cuando se ganó finalmente la Copa, ¿no? Porque vos hablabas de cuáles eran varias de las explicaciones o de los significados que tenía esto, y yo creo que uno de ellos es la unión-fusión que creó. ¿Qué quiero decir? Que durante su transcurso había como una especie de lazos que nos reunían a todos, donde no había, podemos usar la palabra grieta tan convencional, pero quiero decir, donde no había enfrentamientos, no había bandos diferentes, sino que estábamos todos reunidos juntos, unidos, en una expectativa común, que obviamente era ganar el mundial. Así que eso es importante durante todo el transcurso del mundial, lo cual se iba efectivizando a la medida que los partidos se iban ganando. E incluso es interesante que después del primer partido que se perdió con Arabia Saudita, no hubo una especie de flagelación al seleccionado y a nosotros mismos. No caímos de nuevo en esa especie de teoría del destino inevitable de fracaso, sino que hubo empuje. Y eso se debe a que el seleccionado apareció frente a nosotros, no como una sumatoria de individualidades, sino como un equipo. ¿Qué quiere decir equipo? Quiere decir que todos están en función de todos. Por eso Messi es clave, pero Messi necesita del equipo, el equipo necesita de ellos. Y en ese equipo, ¿qué se pudo dar entonces? Que es tan importante que se den una sociedad para tener una comunidad, por eso no la tenemos como argentinos en la sociedad argentina, que es la amistad. Se creó entre ellos una amistad. Me importa que a vos te vaya bien como vos a mí, si vos ganás, gano yo. Sí, muchas veces esa selección parece un equipo de chicos del colegio, adolescentes del último año de secundario, que se van de viaje de egresados, en esa complicidad y amistad que han generado, ¿no? Sí. Yo más que adolescentes diría que la amistad genera esa intimidad, genera esa confianza distinta, genera esa expectativa que uno la vive como si fuera... que alivia, que genera optimismo, optimismo lúcido, que entusiasma. Entonces lo vemos como adolescente. Pero yo creo que es importante porque está en la esencia como posibilidad de nosotros, personas, seres humanos, sujetos. Y ellos la patentizaron. Por eso allí no hubo, entre comillas, grieta, huecos, hostilidades. Puede haber rivalidades, pero no hostilidades. Y eso que permite que ese conjunto que forma el equipo tenga una fuerza diferente, tenga también garra para superar eventualmente una derrota y transmite a los que lo vemos un sentimiento de alegría. Por eso había también alegría en todos los ciudadanos que además se identificaban, empatizaban con el equipo, el equipo se identificaba y empatizaba con los ciudadanos y se dio una experiencia en el nivel deportivo. Es una contienda deportiva que está bien, tiene un plus de significado, pero por favor, no perdamos de vista que estamos hablando de un mundial, donde también es un juego. Dio esa empatía particular que creó ese estado de ánimo que vos decís diferente. A ver, en ese estado es muy linda la idea de una amistad entre esos jugadores. Como los países que tienen amistad cívica. ¿Qué pasa en la Argentina? No hay amistad cívica. Claro, y la idea de que hemos alcanzado un estado de felicidad poco común para la Argentina y para la experiencia vital de los argentinos, que es un espejo, un reflejo de esa amistad y de esa felicidad en la amistad. Necesitan esa amistad y esa unión y esa felicidad en la amistad. Un adversario, quiere decir, muy claramente la selección tenía en cada partido, hasta llegar a la final, distintos adversarios. Había una unidad a partir de un enemigo, vamos a poner un enemigo común, un adversario común. En el caso de los argentinos, ¿fuimos capaces de experimentar esa amistad colectiva? Porque también teníamos un adversario común, un enemigo común, el mismo que tenía la selección, los distintos equipos de los distintos países. Es muy importante la pregunta. Y yo haría una diferencia, Luciana, entre adversario y enemigo. Teníamos adversarios, no teníamos enemigos. Lo mismo que ellos podían tener entre ellos rivalidades eventuales, pero no hostilidades. La rivalidad estimula, juega, te gané, me ganaste, pero es transitorio. Es vital. Es vital. Jugaban a las cartas. Entre padres e hijos hay rivalidades también, bienvenidas. Es distinto que hostilidades. Y adversario es distinto que enemigo, porque el enemigo es lo que necesita generalmente el que está impregnado o blindado en un narcisismo que lo lleva al autoritarismo, a la demagogia, al uso patológico del poder, donde el enemigo le permite concentrar todavía más el poder, no soltar, es aquello que oprime. Entonces, claro, todo sistema autoritario o todo movimiento que pretenda ser demagógicamente totalitario, ¿qué necesita? Decirles para unirse, allá hay un malo, allá hay un enemigo. Aquel nos quiere hacer daño a nosotros. Luchemos contra ellos. Tenemos que estar juntos porque el malo... En cambio, el adversario implica la noción de juego, implica la noción de que después del partido seguimos los dos vivos, implica que una vez gana uno, otra vez gana otro. O sea, hay una convivencia posible. Esa es la palabra. No hay que eliminar al enemigo, al enemigo hay que eliminarlo al adversario o no. Esa es la palabra. Hay convivencia. Y eso se demostró en este Mundial. El ejemplo muy interesante, cuando Croacia le gana a Marruecos y sale tercero, si llega al podio, ¿pues viste el festejo que hizo Croacia? Es un aprendizaje para hacer de ahí. Otro diría U. A ver, lo que pasó con este equipo y nos pasó a los ciudadanos también con este seleccionado, es que si hubiéramos perdido contra Francia, cosa que ninguno deseaba, todos gritamos los goles. Y frente a sorpresa de muchos, yo por ejemplo me sorprendí, desde que era pibe y era muy fanático de River y perdimos 4-2 con Peñarol, que fue la última vez que lloré por el fútbol, esta fue la otra vez que lloré, pero de emoción. Yo creo que también es mi primera vez, cuando murió Maradona, se me lloraron las lágrimas y esta vez con un partido de fútbol. Uno lloró de emoción. Pero es muy importante esto, porque acá había como una, no se necesitaba el enemigo, había una, con minúscula, había como una mística que los reunía, que era muy muy lindo. Y acá, aunque hubiéramos perdido, hubiéramos sido subcampeones, esta vez no hubiéramos sido los perdedores. Esta es una sociedad, esta posmodernidad, con un paradigma medio fuerte, intenso y preocupante. No existe el subcampeonato, ¿viste? No existe el segundo. Nadie se acuerda de eso. No, se habla del sub ahora, no del campeonato. ¿Ganas o perdés? Pará, subcampeón. Claro. Es decir, esto es muy importante, porque tiene que ver con tolerancia, tiene que ver con posibilidad de volver a aprender del error y volver a intentarlo. Significa no caer en autoflagelaciones. La valoración de los propios logros, aunque no se consiga la meta absoluta, ¿no? Es decir, que lo absoluto no tenga que ser lo único que creemos. Primero, porque lo absoluto no existe. Y segundo, que no pretendamos una especie de perfección, que tampoco existe, para valorarnos a nosotros mismos. Por eso también hubo algo muy lindo, que fue cuando tuvo lugar el festejo. ¿Te acordás que todo el mundo salía a la calle? Bueno, ¿qué es el festejo desde el punto de vista más profundo en la historia del hombre? Si vos lo pensás desde tiempos... Vayamos a la Atenas de Pericles, que tanto hablamos de la cultura. ¿Qué tenía lugar en la antigua Grecia y en Atenas, los tres días de marzo? Lo que se llamaba las fiestas dionisíacas. ¿De qué se trataba? Se trataba de que por tres días somos solo una unidad. Después recuperaremos nuestra subjetividad personal, nuestra, si vos querés, especificidad, diferencia, singularidad. Pero tres días había lo que se llama fusión, no unión, fusión. Que fue algo de lo que se experimenta, a veces de un modo marcado, a veces no en todo festejo. Esto de la amistad que señalabas, ¿no? El otro está cerca, es uno como yo. Es como un plus de la amistad todavía, porque tiene algo de una mística mitológica, es una trascendencia de nuestro espíritu. Somos parte de una humanidad que nos antecede y nos va a seguir. Formamos parte de esa unidad. Que no es que durante el festejo la gente tiene la percepción de que eso está pasando, pero se lo vive así. Hay un componente muy interesante en relación a esa especie de una experiencia de la trascendencia. Esto me sobrevivirá y es algo, es un legado que estoy recogiendo en las escenas que se vieron entre padres e hijos y un comentario muy común que se escuchó entre los adultos diciendo me da felicidad que mi hijo, mis hijos, mi hija puedan estar viviendo en la conquista de una copa del mundo, ¿no? Porque a mí, la del 78, la del 86, yo ya la viví y fue una experiencia increíble. Hubo una emoción como una especie de entregar la posta en una carrera de postas de emociones. Bueno, una generación nueva se subía a ese sentimiento común. ¿Algo de eso, en este sentido de fusión, también puede entenderse? Sí, qué importante lo que decís, porque tenés razón. En la trascendencia está parte de esa clave de nos pertenece este triunfo, pero también nos trasciende. Y se lo dice conscientemente como, qué bien por mis hijos. Es decir, formamos parte de algo que va más allá de nosotros. Y no como pérdida, sino como ganancia. Es algo así como la memoria supera la mortalidad. Es decir, en lo único que somos inmortales, en que la muerte puede terminar con nuestra biología, pero no con lo que hemos vivido. Eso es nuestro, eso tiene que ver con trascendencia. Y eso tiene que ver con algo que, como superador de nuestra individualidad, nos hace formar parte de una experiencia muy gratificante e inédita. Claro. En el tiempo, en el eje del tiempo, con lo que sucedió antes, si vas a venir hacia adelante, y en el eje geográfico, porque toda la Argentina embarcada en la misma experiencia. Esa imagen de los jugadores con sus hijos y sus esposas en la cancha, el día de la final también, es un espejo, es un reflejo de lo que la sociedad vivía en ese compartir entre generaciones. José, hay otro tema que se discute mucho en el ámbito de la psicología, que es el tema de la soledad. Esta felicidad y esta fusión, y este compartir una experiencia con el vecino, que quizás es otro con el que no conversas mucho, pero el mundial te da la oportunidad para intercambiar unas palabras en el ascensor, o con el almacenero, con el panadero. Pero, ¿es también una disminución de esa percepción de la soledad que se tiene en las ciudades y que puede haber contribuido al estado de felicidad? Totalmente. Me parece importante lo que decís. Yo creo que eso tiene que ver con el compartir. Compartir, ¿qué significa? Que registro al otro. ¿Y qué significa que registro al otro? Que el otro me registra a mí. Entonces, soy. Es y soy. Ese compartir fue muy importante y tiene que ver también con algo de esta alegría de la que vimos que se sentía y todavía sentimos respecto a este mundial. Es interesante, ¿no? Porque acá en la capital, por ejemplo, bueno, yo vivo en capital ahora, a veces no sabés quién es el que vive en el piso de abajo. Cuando voy a dar conferencias o charlas, que me gusta ir por el país, a distintos lugares del interior, sí saben muchísimo el vecino, el otro, el lugar. Y uno vuelve con una sensación de estuve en un lugar distinto, no solamente geográficamente, sino humanamente. Tiene que ver con el compartir. Tiene que ver con el saber quién uno es y quién es el otro. Y uno sabe quién es y reconoce al otro. Bueno, ese compartir creo que tiene que ver con lo que vos decís acá. ¿Viste lo que nos pasa? Algo en común tuvimos. Y es muy importante porque eso tiene que ver con la amistad que decías antes, con la amistad cívica en una comunidad, con una membrana que tiene que rodear a una determinada sociedad para que las partes que lo integran en sus rivalidades, si para ganarle la una a la otra hay que romper esa membrana que nos protege, no lo hacen porque gano esta batalla, pero pierdo la guerra como parte de una totalidad. Muy interesante. Yo viví unos años en Toronto, en Canadá, y había un concepto que los canadienses usan mucho en su vida cotidiana, las maestras en la escuela, en el barrio, no los políticos, digo, en la vida común, que era el sense of community, la idea del sentido de comunidad. Y, por ejemplo, en el pleno invierno, un día mi hijo pierde su mitón, al día siguiente, en camino a la escuela, lo vemos colgado de un árbol. Alguien lo había encontrado, había unos calabitos en el árbol, precisamente para dejar los mitones que los chicos van perdiendo en el barrio. Hay una sensación de que el barrio te cuida. Qué bueno lo que decís. Esto, de alguna manera, en la selección se cuidan entre ellos y lo cuidan a Messi. Y Messi los cuida a ellos. Los cuida a ellos y los argentinos tuvimos la sensación de que nos estábamos cuidando todos un poco, ¿no? Sí, sí. Qué bueno lo que decís. Porque, en realidad, lo que nos protege de una soledad dañina, no de la soledad sana, no de la soledad elegida, no de la soledad para estar con nosotros mismos, no para el ocio que también nos nutre. Es el aislamiento, el aislamiento nos protege. Nos protege del aislamiento, del abandono. Es ser cuidado. Saber que uno está alojado en el otro. Y uno lo sabe porque uno aloja al otro en nuestra interioridad también. Y eso nos da un sentido de seguridad, si vos querés. La seguridad nos permite ser audaces también, porque la audacia no es opuesta a la prudencia. Es saber, la prudencia cuida que nuestra audacia no vaya demasiado, pero podemos innovar, imaginar. Eso tiene que ver con el sentirnos cuidados, qué tan bienes contenidos, qué tan bienes valorados, queridos. Claro que es fundamental. Cuando una sociedad logra esto, y tenemos que lograrlo, porque todavía no lo hemos hecho, de salir de un aislamiento donde cada uno es sospechoso al otro, sino cuando se puede hacer, entre comillas, amigo del otro, se tiene un horizonte distinto, te diría, Luciana. José, se habló mucho de esta experiencia común como una superación rarísima de la grieta, de este famoso concepto de la grieta. En la vida política, la Argentina, desde hace 40 años, tiene dificultades para integrarse de una manera constructiva. Uno podría plantear que el regreso, la recuperación de la democracia, y lo que se llamó la primavera del foncinista, en ese caso sí, con un enemigo común, que era el partido militar, había cohesionado la sociedad, en realidad el enemigo era el otro, estaba por fuera casi de la sociedad. Y eso no volvió a darse. Los enemigos están adentro de la sociedad para cada uno de los lados de esta grieta. Ahora, en el fútbol, ¿es tan fácilmente traducible la idea de que la grieta que se superó en el fútbol puede llevarse a una superación en la sociedad? En la medida en que el fútbol es un juego con una autonomía determinada, donde es posible abandonar ciertas identidades que dividen. Bueno, creo que es fundamental esto de que en la primavera del foncinista aparecía un enemigo como fantasma, que era el partido militar a volver a las dictaduras asesinas, una cosa así, y eso produjo un inicio de lo que prometía ser esa amistad cívica. Pero después nuestro país no supo, no sé si cambiar, transformar, sino madurar como para que no sea necesario el enemigo afuera sino un horizonte interno que tiene que ver con la amistad cívica, con la innovación, con el progreso, con lo nuevo. Es decir, no pudo crear un argumento, te diría, con minúscula, una historia con minúscula, que nos dé ese proyecto común. No, al contrario, la política, no sé, pienso en el kirchnerismo, construyó una polarización muy exacerbada, la idea de que el otro nunca tiene una razón política terrible. Claro, eso significa lo contrario de rivales, lo distinto. Eso es lo distinto a integrar. Una política republicana integra respetando y aceptando disensos y diferencias. Las políticas autoritarias, demagógicas, totalitarias, crean enemigos a los que hay que derrotar definitivamente, mejor dicho, casi definitivamente para seguir subsistiendo con poder, digo casi porque siempre necesita un enemigo para seguir concentrando poder. Un gobierno totalitario, demagógico, necesita siempre un enemigo, si no, viene el problema interno. Una república sana crea un argumento que los reúne madura, más allá de la necesidad del enemigo. Yo creo que el seleccionado, en términos de fútbol, de deporte, de acontecimiento, sí tuvimos ese ejemplo, sí nos maravilló, sí nos identificamos, sí aparece la idea de que lo posible, si se trabaja es posible, pero no seamos ingenuos tampoco. Para que nosotros podamos tener eso a nivel país, a nivel sociedad, a nivel macro, hay que tener conciencia de lo que está mal, salir del narcisismo que es lo más aislante, opacante, empobrecedor que se tiene a nivel individual y a nivel social, y hacer un esfuerzo que no implica un esfuerzo único, sino constante, una unión y a lo largo del tiempo ir teniendo con tenacidad, disfrute de lo que se va logrando. Salir del pensamiento mágico, empezar en un pensamiento realista, entusiasta, soñador, pero también con la razón comandando a la emoción. Eso es un trabajo, no lo hemos tenido hace ya décadas y décadas y décadas, ¿qué esto va a significar el comienzo? No lo sé. Es un trabajo que hay que tener conciencia de la enfermedad y querer curarse para salir. Está muy bien eso. José, otra de las ideas es que un corte como este, de estado de felicidad pura, a lo largo de un mes por un mundial, es una especie de recreo, de tregua, de recreo de tregua. Eso supone que hay un corte en relación a algo, una depre continuidad argentina. El regreso a la vida cotidiana después del triunfo futbolístico, ¿va a ser más pleno por esta felicidad compartida que avizoramos o va a ser más duro por el contraste que hemos vivido? Bueno, a ver, eso es a depre. Sí, mirá cómo estamos tan acostumbrados a estar con una situación de incertidumbre que se liga la tristeza, que ya hasta tenemos una familiaridad con la depresión. La llamamos la depre. Parece que fuera nuestra... Trajiste la depre hoy, ¿no? La depre tenemos que verla como un trastorno que tenemos que tratar de superar, como una compañera, ¿no? Quiero decir, probablemente estén las dos cosas. Por un lado, pueda uno tomar esto como semilla para empezar algo. Por otro lado, a lo mejor el contraste va a ser muy duro. Por otro lado, estamos viviendo un momento muy difícil, uno más en realidad, pero cada vez más parecida, ¿no? Sí, sí. De nuestra vida a nivel de lo económico, de lo político, de lo social, de la... yo no lo llamaría incertidumbre, pero es una palabra filosófica cariñosa esa, de la sensación de amenaza que se siente continuamente. Claro, más urgente. Claro, ¿con qué me voy a encontrar cada día? De la... no la ausencia de previsibilidad como lo inevitable y esencial a lo humano. No sabemos lo que va a pasar dentro de un minuto. Pero tenemos una ley de probabilidades a nuestro favor en un lugar con contención bien civilizada. Acá lo imprevisto es amenazante. José, otra de las dimensiones de esta felicidad tiene que ver con lo colectivo y lo individual. Sí. Hay una especie de matriz conceptual muy distinta desde la política en relación a qué tipo de felicidad debe construirse o hacia qué tipo de felicidad debe orientarse la acción política. Una podría ordenar ese debate de estar diciendo que, bueno, el quince de la tipo piensa en una felicidad colectiva, pero que a veces es coercitiva en esa imposición de un patrón de felicidad y una hiperpolitización de esa felicidad. Y por el otro lado, unas fuerzas opositoras. Pienso en, pero sobre todo, que hablan de una felicidad individual como rectora de lo colectivo, pero que a veces es considerada individualista. ¿Qué lugar tiene en la felicidad de las personas? Porque sos un psicoanalista también, atendés pacientes. La felicidad colectiva versus la felicidad personal, individual, los logros individuales que traigan felicidad a la vida personal. ¿Se puede ser feliz en un contexto colectivo de mucha infelicidad? ¿Se puede ser infeliz en un contexto al contrario de mucha felicidad? La primera, ser feliz en un contexto de infelicidad es muy difícil. Aunque sea un exitoso o exitosa. Pero el exitoso y el exitosa, la felicidad verdadera, que tiene que ver con el reconocimiento del semejante, que tiene que ver con el poder disfrutar de la generosidad, con el dar no como una pérdida, sino como un logro, del poder disfrutar de una alegría compartida en una infelicidad colectiva, solamente blindándote, negando, cerrando los ojos, es difícil. Solamente los negadores. Yo creo que, como dicen los filósofos, el sujeto es un ser social. Es decir, la felicidad individual está incluida en la felicidad, no remite solamente a la felicidad colectiva, pero necesita de un contexto de bienestar que tenga por lo menos cubierto las necesidades humanas que tienen que ver no solamente con lo material. Ahora, después está también la felicidad individual que tiene que ver con cuánto podemos jugar con nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestra capacidad de placer en los vínculos. La felicidad solo la vas a encontrar si la buscas. ¿Creer que va a venir? No, olvídate. La felicidad la encontrar si la buscas. Es una labor. Y la felicidad posible incluye la aceptación de la adversidad, el sufrimiento, la frustración, el trabajo sobre la muerte para tener una sabiduría sobre ella. Eso sí es un planteo más superador de la noción de felicidad, lo que llamé en el libro que vos dijiste la felicidad posible. Ahora, que esta felicidad posible sea justamente tal en un contexto de miseria, de tristeza, de desgarro, de violencia, no. Se necesita de la indiferencia. Yo creo que la clave en la vida nuestra es la relación con nuestro semejante, en el amar y ser amado e interesarme por el mundo en que vivo. En tu experiencia profesional, ¿cuánto condiciona ese estado de felicidad que, bueno, implica una articulación muy virtuosa de lo individual con lo colectivo, la politización de la felicidad? Es como pasa con la ciencia. Si politizar la ciencia deja de ser ciencia, deja de ser conocimiento, empieza a ser herramienta de poder. Si la felicidad busca ser herramienta de poder, no. La felicidad en los sistemas políticos que la buscan es en el crecimiento de lo social y de lo individual en una relación recíproca. Y lo individual responsable, no el individualismo narcisista. El individualismo responsable es el que sabe de la necesidad de lo social. Yo me acuerdo hace muchos años lo invité a Gilles Lipovetsky a Buenos Aires. Se quedó acá, prácticamente vivía en casa prácticamente. El filósofo francés. Sí, el filósofo francés que trabajó mucho este tema de lo efímero, de lo social, del individualismo. Exactamente, El imperio de lo efímero. Varios libros sobre la mujer, La felicidad. Y comentábamos cómo la gente confunde individualismo responsable con lo que es la patología del individualismo, que es el individualismo narcisista. No, el individualismo responsable rescata la necesidad de lo social. Y ahí prestigia el placer, jerarquiza la subjetividad y la innovación. No habla de que la libertad es desgarro, es desprendimiento. Sí, sí, es otra cosa. Bueno, valiosísimo, José. Estas reflexiones para entender quién nos ha estado pasando y esperemos que dure. Gracias. Muchas gracias, Luciana. Esto fue todo en La Repregunta. Gracias. 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 Gracias.